Morenita del alma Que yo te pongo Collares de lucero que yo recojo con mi agarraya No te me escapas, yo te aprisiono Con las notas salvajes de mis juabinas y mis bambucos Morenita del alma, morena, morena, bendita sea 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 No te me vayas, que yo te pongo Collares de lucero que yo recojo con mi agarraya No te me escapas, yo te aprisiono Con las notas salvajes de mis juabinas y mis bambucos Morenita del alma, vente conmigo, yo te convido A la choza que tengo junto a la playa cerca del río Allí cantan las aves dulces canciones que yo acompaño Con mi dulce aina india que solo dice tu dulce nombre No te me vayas, que yo te pongo Collares de lucero que yo recojo con mi agarraya No te me escapas, yo te aprisiono Con las notas salvajes de mis juabinas y mis bambucos Morenita del alma, morena, morena, bendita sea Morenita del alma, morena, morena, bendita sea No te me vayas, que yo te pongo Collares de lucero que yo recojo con mi agarraya No te me escapas, yo te aprisiono Con las notas salvajes de mis juabinas y mis bambucos